Bueno, vamos a responder unos comentarios que me hicieron pidiendo cómo se hacía la rastrera, que vieron en algunos vídeos. Arrancamos con el ganchito, que se gusta la línea de rastrera, ¿se ve bien ahí? Sí. Tengo resistente acá, a ver si se ve bien. Estamos bien centradito ahí. Bueno, alambre de ser inoxidable, 1.25, y esto es rosario, y arrancamos con el ojo. Lo más certito la punta que podemos, apoyado en el pulgar, apretando, giramos toda la punta. Ahí. Después lo cerramos. Gracias por ver el video. 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 Lo voy a poner el video. Lo voy a poner como video. Vamos a poner el video. Le voy a poner el video. La primera videl sería 80, para la madre. Pero bueno, ya lo van a dar muy fuerte. Se la van muy buenos. Pero como tengo un fondo blanco, busco algo oscuro. Esta ahora, la solar ya la vieron, el entorchado, el atado de arzuelo, después les dejo a la descripción del video, les voy a dejar para que lo encuentren, este nudo, el entorchado y el nudo de arzuelo. Bueno, arrancamos con un esmerillón, este esmerillón es el que va a hacer un enganche acá, cuando esté la línea armada. Entonces, esmerillón, ojal, vamos y volvemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo lo hago en 7, lo pueden hacer la cantidad de ojales de vueltas que ustedes quieran, pero yo lo hago en 7, esto da algo muy parecido al nudo de aguja, pero sin aguja, nosotros vamos a hacer, manteniendo tensa la madre, dejamos la cola libre, tensa la madre, con una pinza agarramos la punta que sobra, y manteniendo tensa la madre, no necesitamos la aguja porque está tensa, y cerramos, y queda, todas las vueltas prolijas, como un nudo de aguja, ahora con cuidado de que no se suelde, llevamos, hasta ahí, cuando hay que agarrar un esmerillón para no romperse las uñas, yo suelo hacer esto, engancha ahí, volvemos a agarrar la repinza, el sobrante, tiramos de la madre, y cerramos. Eso así, me gusta, con el ojal abierto, que quede sueltito, más movimiento, pero como este va a ser el que va a agarrar acá, cuando suelta la brazolada, que pega la vuelta, y este sube, si esto está loco, la mayoría de las veces se queda enganchado arriba, entonces, este si es preferible dejarlo apoyado, o sea, ahí. Vuelvo a repetir, que es mi manera de armar las líneas, probablemente haya mejores, muy probablemente. Bueno, ya tenemos la punta, acá arranca la madre de la línea rastreo, todo lo que le querramos cargar de vista, se puede, en perlita y eso, pero con una sola perla abajo, y el esmerillón inyectado, que ahora se lo voy a mostrar, con esos sobrantes. Bueno, arrancamos con un esmerillón chico, lo posible, no hace falta que sea muy grande, porque no va a ser mucha fuerza. Más adelante le voy a decir, como voy a explicar, que este esmerillón también sirve, por si le queremos agregar un segundo, no solo a la rastrera, pero eso se lo voy a mostrar después, en otro vídeo, un poquito más, más claro. Bueno, arrancamos la línea. ¿Qué medida le damos a la madre? Va de acuerdo a la brazolada, siempre tiene que ser la madre, un poquito más largo que la brazolada, no mucho más, pero sí un poco más. Entonces, ¿quiere una corta? Se puede hacer corta. Yo normalmente, agarro la punta, estiro el brazo, y el otro, al hombro del otro brazo. Ahí hay aproximadamente un metro en mis brazos. Vamos a hacerlo así, un metro. Cortamos. Ahí está la madre. Ahí. Eso es lo que sería, lo que va a hacer la madre. ¿Qué es lo primero que va? Para arriba. El esmerillón, inyectado en plástico, para que no lastime la madre cuando corre. No es barato. Se puede hacer con otras cosas. Yo, con los rotores de plástico, calentando el ojal, llevo un laburito, pero se puede hacer. Hay otro ganchito que vi ahora, que lo hizo un amigo, que anda bien, ya lo vi, pero no lo voy a mostrar acá. Por ahí más adelante, sí. Esto es lo que va. Acá es donde vamos a atar al chicote o a la carga del río. Bien. Esto va a quedar así. Ahí. Este ganchito de río acá, y esto queda suelto. Se me fue la perla. ¿Qué sigue? Una perlita, vamos a hacerlo con perlitas. Una perlita chiquita. O medianamente chica. Esto es mostacilla, son del hilo. Esta me la vendió... Se va, barrera. Son de vidrio, muy lindas. Muy resistentes, las estuve usando, no se rompen, las golpean en la piedra, no se rompen, no se cachan, no lastiman el nylon. Muy linda perla, de vidrio. Una. Vamos con el ganchito de la rastrera. Este. Así. De este lado. Para arriba. Vamos a ir con la serie. Sería algo así. El merillón en la punta. El merillón inyectado, corredizo. Una perla, la otra perla de apoyo. Abajo, que es donde más fuerza va a ser cuando venimos con un pescado. Otra perla de apoyo. Y podemos cerrar, para achicar, con una mostacilla más chica. Esto, ya les digo, es de vista. Con una sola de esta, del lado de abajo, de este biclip, sobra. Después les voy a mostrar una línea que tengo armada por ahí. A ver. Acá, esta por ejemplo, la hice hoy a la tarde, mientras estaba en puntafidra pescando un rato. La hice con un rotor de plástico cortado. Uno arriba y uno abajo. Medio arriba y medio abajo. Corre re bien. Esto es nylon 100. El que usan los poteros. Y queda bien también. Pero bueno, vamos a seguir con la que estamos mostrando. Ahí tenemos la serie prácticamente terminada. De los artículos que lleva la madre. El merillón. El merillón inyectado, corredizo. Perla, perla. El ganchito, cascada. Perla y perla. Pueden poner directamente el biclip solo, abajo, atado. Pero a mí no me gusta. Porque como yo pesco casi siempre en piedra viva, ahí en puntafidra. Que siempre que levantás, pega el plomo ahí en el borde. Ya ven cómo están. Estos son los blanquitos que puse en el otro video. Como siempre pegan, la mayoría de veces rompes la paleta. Si vos estás en el biclip directo a la madre, se te rompe la paleta en el biclip y es un kilómetro. Bueno, tenés que andar cambiando con la mano con aceite o con carnada cambiando la paleta. Es un despedido. Entonces, para evitar eso, yo, ¿eh? A ver, ¿qué uso? Una esmerillón. Tiene que ser una esmerillón fuerte. Bueno, esto es un buenísimo. También lo compré a lo deseado. Y el mismo nudo que usamos arriba. Pasamos, damos la vuelta, ojal, y la punta corta dentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es un nudo corredizo, solamente que con las dos puntas unidas, no cortadas. Volvemos a lo que hicimos al principio. Pinza, tensamos la madre donde se va a envolver el corredizo para que se envuelva parejo. Y se cierra perfecto, como un nudo de aguja. Y sin usar la aguja. A ver si se ve ahí. Bien. Y ahora, otra vez, a rimar. Si lo hacen muy rápido, este nylon, esto es la de llama. Fuertísimo. Incurtable. Max. Excelente. Esto es 70. Yo lo estoy usando para brazolada. Pero bueno, como no tenía ningún nylon oscuro con hacerle y que se vea, se lo hago con esto, que igual aguanta. Un bolazo. Un nylon. Tiene una resistencia, lo que dice la etiqueta, 27 kilos. No sé si será cierto o no será cierto. Yo no lo pude cortar nunca tirando. Usándolo como chipote. Y ahora sí, ponemos el rectil. Ajustamos el nudo al final. Usamos el plomito para no lastimarnos los dedos. Que tiene el ojalo abierto. Y volvemos a tensar. Y ahí está. Cortamos el excedente. Y ahí estaría la madre del plomo de la línea rastrera. Que tanto me pedían cómo era y cómo trabajaba. Se puede hacer para que esto no quede hasta abajo del todo. No, porque digo que no quede hasta abajo del todo. Vamos a poner un plomo que está sanito. Si este plomo, o la línea mejor dicho, la dejamos ahí abajo. Y el plomo tiene gancho. La brazolada queda muy cerca de los alambres. La otra contra es que cuando venimos cruzados con otra línea, el nylon de nuestro compañero se puede calzar acá. Y cuando esto empieza a correr por el nylon, se corta. Perdemos el plomo. Y al perder el plomo y no quedar ningún nudo acá, también perdemos el pescado. Si venimos con un pescado, porque todo esto se sale. En cambio, si hacemos un pequeño entorchado acá, o este nylon es medio raro, este hilo, el color, pero bueno, acá no me vendieron. Hacemos un corredizo acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cerrado. Ahí cerró. Tengo el dedo todo cortado, por eso lo agarro con esto. Y cerramos el corredizo. Lo vamos a bajar. Este aprieta re bien. Este lo compré en pesquero. Ahí lo compré. Hoy tuve que comprar uno de los guastinos, mañana lo vamos a comer. Bueno, ahí está el corredizo para quedar a tope cuando baja. ¿Qué ventaja tiene esta línea? No sé qué ventaja tiene, pero les digo cómo trabaja. Como dije anteriormente, acá, atamos, en este, que está loco, corredizo, ¿verdad? Ahí atamos el chicote. Ahí atamos el chicote. Ya sea con un mosquetón, directamente el chicote de la caña, la carga de la caña, si usamos la carga gruesa. Como quieran. Y esta es la brazolada que les mostré al principio. Yo ya la tenía atada, como les dije ahí en la descripción, ahora les voy a dejar, si me pueden encontrar el link del video, donde mostré el entorchado. Algunos ya lo vieron, el que me preguntó cómo era la gastera, ya lo vio el entorchado. Y acá, como les dije antes, les muestro que el mosquetón sí está loco en un ojal, ¿verdad? Trabaja mucho mejor. Bien ajustado este, no se cobre. Si quieren asegurarse, la gotita, una gotita, ya está. Pero apretándolo bien y tensando, ayudándose con un entornillador, por ejemplo, para que quede el ojal. Así, y tensan, ya está. Con este bien estirado, cuando tensan bien este, se estrangula, ya está, no se mueve más. Bueno, esta... Va acá. La ventaja de la línea es, que al poder cambiar la brazolada, teniendo el esmerillón y este tipo de gancho, encarnamos. Tiramos. Mientras está en el agua, tenemos otra brazolada, al lado nuestro, ya encarnada. O la encarnamos, mientras esta está en el agua. Nos comió el pangrejo, sacamos pescado, nos picó, lo que sea. Esto tiene que estar más apretadito. Ahí. Sí. Levantamos. Nos comió el pangrejo, lo dejó pelado, o sacamos un pescado. Sacamos la brazolada, inclusive si está con pescado. La dejamos tirada. Esta ya la teníamos encarnada. Ahora voy a demostrar lo que es que es barato. Ve cómo está. Vea qué plancha. Espectacular. Sacamos la brazolada. Esta ya la teníamos encarnada. Armamos. Facilísimo. Ya está puesta. No se sale. Y tiramos. ¿Cómo se engancha para tirar? Ahí va. Teniendo... Dame una mano. Teneme ahí. Ahí. Esa es la madre. Acá. Tenemos atada la caña. Bajamos el mosquetón. El esmerillón que teníamos atado arriba en la punta de la línea. Va en ese. No veo nada. Obviamente estando vertical esto es mucho más fácil. Lo enganchamos ahí. Y vamos para arriba. Y lanzólo en el bike clip. Entonces. El bike clip. Enganchado. Con la carnada. Como siempre. Tenemos mosquetón. Por si se nos rompe la paleta cambiamos el bike clip rápido. Sacamos uno y ponemos el otro. El entorchadito. El corredizo. Por si se corta el plomo. A la altura del nudo del bike clip. Nos queda... La perla. Trabada ahí. Y no se va a seguir saliendo por abajo. El cascada. Con la brazolada cambiable. Intercambiable. Y el esmerillón que les mostré al principio que es la punta de la línea. Y acá está... Ahí se ve. El esmerillón inyectado. Que va a la caña. Cuando suelta. Ahí. Que entra al agua. Nos queda... Nos queda... La brazolada. Corrediza. En toda la madre. Así. Se arma la línea de la estrella. Hoy les dije que la línea esta puede llevar dos anzuelos si quieren. Lo único que la brazolada que van a poner arriba tiene que ser un poquito más corta. ¿Cómo sería? Esta. Al bike clip. Ahí. Al bike clip de pared. La de abajo. La de arriba. Al ser más corta. Me quedan al set. La de arriba. Al ser más corta. Estaría pegando la vuelta ahí. Y enganchando el anzuelo. En vez del mosquetón. En vez del esmerillón, perdón. En vez del esmerillón, perdón. Para darle tensión a la madre. Enganchamos una brazolada cortita. Atada a este esmerillón. Y el anzuelo enganchado en el cascada. Ahí quedaría con dos anzuelos. Y si no, con uno solo. Bueno. Espero no haberlos confundido más. Y hayan entendido. Cómo se arma la línea rastrera común. Con el bike clip cascada. Cómo se arma la línea rastrera común. Rastrera común. ¡Tности hayan para director de la línea rastrera común. Acá. Cómo se arma elabanza. Cómo se va a la línea rastrera común. Y si no, con uno solo. Cómo se arma la línea rastrera común. Y si no, con dos are tiny.